Soy el oficial Ríos, tengo 14 años como policía y tengo 12 años como instructor Dario. Cada semana vamos a las escuelas, hablamos con los niños sobre diferentes tipos de drogas para que en el futuro ellos no las consuman. Fíjate que en estos últimos dos años hemos graduado más de 70 mil niños y jóvenes. Es algo que todos tenemos que hacer juntos, los papás, los vecinos, maestros, la policía. Nosotros estamos comprometidos contigo para servir y proteger. ¡Gracias!